La presencia de la mujer en el sistema de la agricultura en Cuba es cada vez mayor y por eso merece un justo reconocimiento. Ellas se desempeñan en diferentes puestos de labor que van desde el surco hasta la actividad científica. Sin embargo, aún existen rasgos sexistas y de discriminación que abren brechas en contra de los ejes estratégicos que componen el programa para el adelanto de la mujer que se implementa en el país. Eso constituyó el hilo conductor del taller oficiado por la Comisión del Programa de Igualdad de Género en la Agricultura Guantanamera, conocido como PAIC, y que cuenta con el apoyo de la FMC en el territorio. Campesinas, productoras y directivas de la Delegación Provincial de la Agricultura en el Oriental Territorio dedicaron parte de su tiempo para intercambiar acerca de las funciones del sexo femenino en el importante sector económico. De lo que se trata es de trazar una definida estrategia de género en el sistema agrícola en Guantánamo, encauzando espacios y esfuerzos para revertir la situación y propiciar los espacios representativos en la tarea. Una de las tácticas a implementar son las puestas en función de proyectos locales a identificar los impactos socioeconómicos en mujeres y jóvenes que inciden en las cadenas productivas, en la tarea que asume el país contenida en la Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Mejía Sosorio para este espacio informativo.